Ninguna asamblea legislativa, ninguna en la historia de Puerto Rico, ninguna. Y repito esto, ninguna asamblea legislativa en la historia de Puerto Rico ha comenzado su cuatrenio reduciéndose 30% de su salario. Esta asamblea legislativa abrió las puertas del Senado, le abrió las puertas a la prensa y se redujo su salario en el primer mes. Y yo creo que eso es un paso histórico que esta asamblea legislativa ha dado y es importante reseñarlo. Aquí no se le ha apagado el micrófono a ningún senador. En seis meses hemos mantenido los micrófonos abiertos. Aquí no ha habido una sola queja de un senador de minoría que no ha tenido la oportunidad de hablar y de decir sus expresiones. La confianza que se tiene en la asamblea legislativa, segundo, la capacidad del gobernador en integrar los equipos de trabajo de Cámara y Senado para que el producto que se da hoy sea a base de ese consenso. Yo no lo había visto anteriormente con tanta participación el Poder Legislativo, así que se reconoce en el personal técnico de Cámara y Senado un expertise que nutre al país de esa participación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!